Ahora que ya sabéis lo que es una noticia falsa, es el momento de convertiros en detectives. Os queremos proponer que seleccionéis tres noticias relacionadas con temas de cambio climático y al menos una de ellas tiene que ser falsa. Haced un listado de los temas que tratan sobre cambio climático y veréis qué cantidad de actividades tienen relación con el calentamiento global. Una vez que tengáis las noticias analizáis dónde se ha publicado, quién lo ha escrito, qué fuentes se citan, qué imágenes utilizan y por qué alguna de ellas es falsa. Fijaos muy bien en cómo se redacta una noticia y qué elementos la componen y así aprenderéis a ser los mejores reporteros de medio ambiente. Gracias. Gracias.